Tocasaron los presos a la noche en el evento de mi viejo, ¿viste? Y yo lo no estemos parcial, así que fin de semana tengo que dejarlo al full para estudiar Y no me lo podía borrarle yo ya, así que si no salimos de sábado podríamos ir mañana así ¿Mañana? ¡Ah! Concha gorda puta de tu mamá Nayara la gorda maricona esa ¡Qué gorda puta, boludo! No puede ser que haga un plan y ya salte la gorda de chervida ahí No puede ser, boludo Yo no dije nada ¿Cómo tú estás que te llene de besos los pies, Pachi? A vos también, Diego Yo a ustedes no les digo más nada, pásale Esperá, espera, espera No les digo más nada, no les digo nunca No, no, no No, no, no